Ya que es fan de pie, no se siente, no nos vamos a ir peleando, sino cantando juntos Como es lo habitual de nosotros De la centro de una par, para este lado va a ser el equipo que va a cantar Bien fuerte conmigo la última, ¿sí? Y de la mitad, todo este lado va a ser el equipo, ¿sí? Vamos con las palmas Necesitamos un gozo A la cuenta de aquí de todo el mundo, oh, cuando te quiero Uno, dos, tres, y... Oh, cuando te quiero Te extraño de amor No tardes mucho tiempo Al fin tranquilo en mi casa, sin mujer una semana Dios ha escuchado mis plegarias y mi suegra está en cama Por culpa de él no salgo nunca y cuando salgo esta enfermera La última vez que fui al cine fui a ver la violetera con Sarita por pie Se tiene aburrida Se tiene aburrida No hay quien lo pueda A ver ese coro todo con la O, vamos Oh, cuando te quiero Te extraño de amor No tardes mucho tiempo Hablando horas por teléfono y siempre la misma charla Que si Viviana está más gorda o Clementina está más blanca Para tener la casa limpia yo trabajo el día entero Y cuando él llega en un minuto la convierte en pasodero Le pido que me ayude Y él no vuelve un dedo A ver ese coro todo con nosotros Vamos Oh, cuando te quiero Te extraño de amor No tardes mucho tiempo Para sacarle un centavo yo tengo que hipnotizarlo Tirarme el suelo de rodillas suplicarle o robárselo Con este asunto de la dieta comer en casa es un castigo Ella no bajó ni un gramo y yo perdí 18 kilos No sé, la fiesta ya empieza Me voy con mis amigos Ahora sí, vámonos, vámonos Oh, cuando te quiero Te extraño de amor No tardes mucho tiempo A ver conmigo A ver conmigo A ver conmigo Oh, cuando te quiero Bien, escuchen ahí Te extraño de amor No tardes mucho tiempo A ver conmigo Un, dos, tres, sí Oh, cuando te quiero Muy bien, cóctima, vamos Todo el mundo ahí arriba Te extraño de amor No tardes mucho tiempo No tardes mucho tiempo No tardes mucho tiempo Oh, cuando te quiero Te extraño de amor Te extraño de amor Te extraño de amor No tardes mucho tiempo ¡No tardes mucho tiempo! ¡No tardes mucho tiempo! ¡No tardes mucho tiempo! Y hablando de Lula Fale Ese aplauso muy grande para... Para Paulo, el gerente Y para toda la gente de Lula Que están... Tanto han colaborado con nosotros ¡No tardes mucho tiempo! ¡No tardes mucho tiempo! Y muchas gracias a todos ustedes Por tanto cariño que nos mandó La noche Muchas gracias a todos Hermanos, en lo bueno y en lo amado Siempre unidos, siempre amados Si pedimos nada cambió Hermanos, en lo dulce y en lo amado Aprendimos a escucharnos, entendernos y mirarnos Gracias, gracias a todos Hoy me parece que nos vienen a buscar Nos vienen a buscar Chao, gracias a todos Gracias Adiós Chao, gracias Nos vamos Él viene Chao, chao, gracias Hasta la próxima Chao, chao, chao Gracias, nos vemos Chao Hasta siempre Chao, gracias Gracias, adiós Hasta siempre Gracias Ahí a todos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao